¿Cómo se llama Proceso Político Nacional? Mucho. Pero Uruguay 21, ¿no? Uruguay 21. Tú mencionabas algo que para mí es fundamental y creo que compartimos en general los uruguayos el inicio del diagnóstico solamente, que el Uruguay aquel educado fue el que nos dio un empuje que nos duró hasta que se nos empezó a acabar. Uruguay 21, ¿cómo nos estamos enfrentando a este desafío constante con el tema de la educación? Tú decías, el uruguay vallista que nos empujó y nos metió en la educación. Bueno, estamos mal. Creo que todos tenemos un diagnóstico, estamos... No hay que ser complacientes. Estamos en una situación de emergencia educativa. El Uruguay ganó mucho hace algunos años cuando no tuvo problemas en advertir que luego de la crisis del 2002, la sociedad uruguaya estaba en una situación de emergencia social. Y ese era el primer paso para una política distinta. Y no se registraba la emergencia social, no iba a haber una política, que podemos discutir, pero que fue una política de cruzada nacional, una política para responder a una situación de emergencia. Había más de un millón de pobres en el Uruguay. Gente muriéndose de hambre. Y gente muriéndose. Y que muchas veces no se recuerda. La pobreza implica eso. Exactamente. Y si vos no te das de comer, la gente se muere. Exactamente. Exactamente. Bueno, algo muy similar, pero en el terreno educativo, y hablar de educación es hablar hoy más que nunca del futuro que estamos teniendo. Entonces lo primero que diría es la situación de emergencia educativa. Y te lo voy a graficar en clave histórica. En aquellos años, y repito, no solamente por la iniciativa del vallismo, sino por la iniciativa de aquel país que debatía y que discutía en su conjunto, matrizó ciertos elementos fundamentales de un país que se creía y que se creyó en sus mejores momentos hijo de la educación. Por ejemplo, toda generación tenía la obligación de que sus hijos fueran más educados. O sea, los padres tenían la obligación de que los hijos fueran más educados que ellos. La nueva generación tenía que ser más educada que la vida. Un elemento muy importante. Segundo, la educación tenía que ser un instrumento de integración social. Aquello que ya había nacido en Varela y que ahora se proyectaba con los liceos departamentales, en los pupitres de las escuelas estaban el hijo del pobre y el hijo del rico que juntos tenían un tropismo hacia arriba y hacia el futuro. Y en tercer lugar, complementando esta idea de solidaridad intergeneracional, de naides más que naides, una educación con mundo. En donde el Uruguay se medía con Europa, con los países que marcaban rumbo. Incluso a veces con cierta desmesura. Pero se buscaba medir con el mundo, con el mundo desarrollado. Con los que jugaban en primera. Con los que jugaban en la Premier League. Bueno, ¿por qué digo que hoy estamos en una situación de emergencia y que lo que está comprometido es el futuro? Y que este libro, por ejemplo, configura un espejo particularmente exigente para advertir hasta qué punto estamos en una emergencia educativa. Bueno, te doy tres datos que van en estas referencias que hacía. Si tomamos los datos entre 1996 y el 2009, las mediciones, y ubicamos el sistema educativo uruguayo en el contexto de los sistemas educativos de América Latina, tenemos, en primer lugar, el único país de América Latina que en esos 15 años bajó su tasa de escolaridad uruguay. O sea que menos niños estaban yendo... La tasa de escolaridad no. La tasa de escolaridad es el número de años por niño o por joven. En una sociedad de la información en donde el número de años de educación formal tiene que ser cada vez mayor y en donde en toda América Latina, desde marcos mucho más bajos que el uruguayo, se crece, como se crece en todo el mundo. El Uruguay, desde una situación diferente, baja, baja, baja. Es el único país de América Latina que no aumenta su tasa de escolaridad. El número de años educados por alumnos. Primer dato terrible. Segundo dato. Está entre los cinco países. Hay solamente cinco países en América Latina en donde los desempeños educativos de los hijos del quintil más rico tienden a diverger cada vez más, se amplían respecto a los desempeños educativos del quintil más pobre. Los otros países son centroamericanos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, más Uruguay. El tema es que esos países tienen una larga tradición de disparidad social. Pero Uruguay, viviendo de las joyas de la abuela, todavía sigue siendo el país menos desigual en el continente más desigual. Segundo elemento terrible. Ya no hay naides más que naides en la escuela o en el liceo. Los hijos del rico y los hijos del pobre no se juntan en el sistema educativo. Y tercero, es muy, muy impactante. Junto con esta idea de baja de la tasa de escolaridad, junto con esta idea de ampliación de la brecha entre los hijos de los ricos y los hijos de los pobres, tenemos la tasa de deserción educativa más alta de toda América Latina, lo cual es tremendo. Nosotros si tomamos los datos, por ejemplo, del primer censo nacional, que fue en 1908, durante la presidencia de Williman, lo que fue preparado en la primera presidencia de Valle, en aquella época, bueno, teníamos una ampliación avanzada en primaria. Estábamos lejísimos en secundaria y particularmente lejos en la universidad. Hoy nosotros tenemos casi una cobertura universal en primaria. Recordemos que el Uruguay tiene algo importantísimo, que es que a los cuatro años prácticamente el 100% de la cohorte... Tiene que entrar. Tiene que entrar y entra. Tiene que entrar. El tema es lo que pasa después. Sí. En primaria ya comienza una deserción, pero sobre todo en secundaria se produce una enorme deserción. Hasta el punto de que el Uruguay es el país latinoamericano que tiene la tasa de deserción educativa más alta. Entonces, nosotros estamos en una sociedad en donde cada vez nos vamos a acostumbrar más a que de la educación no se sale. La educación se entra y se sigue estudiando y se sigue formando y se sigue capacitando para siempre. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen que entrar en una lógica de aprendizaje permanente, hoy más que nunca. Pero tenemos un sistema educativo en donde la tasa de deserción es cada vez más grave. Sobre todo, configura bloques de reproducción de pobreza y de marginalidad, que obviamente tienen un impacto innegable a nivel de la inseguridad y a nivel del consumo de drogas, en donde el número de jóvenes que no termina secundaria, muchos no terminan el ciclo básico, pero sobre todo no terminan el ciclo superior de secundaria, el bachillerato, que ni estudian ni trabajan, es cada vez mayor. Entonces, ahí hay un bolsón que nos está configurando un escenario de futuro realmente de emergencia. Estamos escandalizados por los desempeños que han revelado las pruebas PISA 2009, pero nos tenemos que sobre todo preocupar por lo que ya podemos prever con bastante firmeza respecto a lo que pueden llegar a ser las pruebas PISA del 2019. Entonces, el espejo de la historia y un análisis desapasionado con sentido nacional nos tiene que llevar a reconocer una emergencia educativa. Y desde ese reconocimiento, que sobre todo tiende a comprometer el tiempo más importante, que es el tiempo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nuevamente, aquella frase de Valle de Ordoñez, construyamos un país modelo para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, en donde los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos. El problema es que hoy esto está en entredicho. Esto que fue más allá de un partido y que de alguna manera anudó en nuestra manera de concebir la democracia y aún la nación, esto es lo que está en entredicho y sobre todo está en entredicho hacia adelante. En el mismo momento en que estamos viviendo una sociedad en una revolución científico-técnica, que es una sociedad en donde el valor fundamental es la educación, es la formación. Entonces, por supuesto que tenemos que estar muy preocupados y por supuesto de que el espejo riguroso del pasado nos tiene que alimentar para tener ojos muy críticos a la hora de ver qué está pasando en un escenario que es absolutamente fundamental, que es el escenario educativo. Y uno diría, ¿a qué gobernaron todos? Gobernaron todos. Blancos, colorados, históricamente, pero la izquierda ya tiene, ya está en su segundo mandato. Y por diversas razones podemos decir, bueno, que no se ha logrado. Ya nadie es inocente. Ya nadie es inocente. Y nadie probó, por las razones que fuera, que tenía la piedra filosofal respecto a este tema, que es el tema más complejo y el más importante del Uruguay. Bueno, ¿por qué en el Uruguay no configuramos un pacto nacional, un pacto educativo, de clave multipartidaria, con un objetivo a 10 años que esté más allá de los futuros gobiernos, que sea efectivamente nacional y que nos fije nuevamente con aquellos viejos valores, el compromiso intergeneracional, el compromiso con una educación que incorpora, que integra la sociedad, el compromiso con una educación cargada de mundo, el compromiso con una educación en la que ahora se entra para estar capacitándose permanentemente, puede ser el punto de partida de un nuevo modelo de desarrollo. Eso ya no es tarea para un partido. Sobre todo cuando tenemos los datos de emergencia que nos están enfrentando. Por eso es que me he vuelto muy impaciente, porque no estoy viendo al país, a todos los partidos, no es solamente tema de gobierno, no estoy viendo al país enfocado en estos temas que son los principales temas. Bueno, ayer presentaste el libro en Paisandú, hoy te toca Salto, mañana vas a Artigas. Gracias por acordarte del interior. Somos chiquitos, pero a veces las distancias tú sabes que son mucho más que los kilómetros. Pero además, si el Uruguay no se reintegra territorialmente, y reintegrarse territorialmente es una revolución en donde justamente no haya un país de primera, un país de segunda, en donde de alguna manera en el tiempo de la cercanía se consolide la integración territorial, bueno, hablar de desarrollo... La quedamos. La quedamos. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y un gusto. Bueno, el viernes que viene vamos a seguir haciendo esto que hemos dado en llamar el factor humano y que lo seguimos diciendo. Es un programa para la resistencia inteligente.